Un jurado de Nueva York declaró este martes culpable de todos los cargos al Chapo Guzmán, uno de los capos de narcotráfico más famosos del mundo, tras un juicio descomunal en el cual el gobierno estadounidense presentó demoledoras pruebas contra el exjefe del cartel de Sinaloa. Tras un juicio de tres meses y 35 horas de deliberaciones a lo largo de seis días, el jurado halló que Joaquín Chapo Guzmán, de 61 años y considerado el mayor narcotraficante del planeta, tras la muerte del colombiano Pablo Escobar, es culpable de los 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero de los que fue acusado. Mundo familiar de El Chapo será deportado a España el juez Brian Cogan. Fijó su sentencia para el 25 de junio, pero el jurado lo halló culpables de crímenes graves que la ley estadounidense establece se castigan con cadena perpetua obligatoria. Estoy confundida pensé que era una relación seria, exdiputada a El Chapo la prisión más segura en EU. En los próximos días El Chapo será probablemente trasladado a una cárcel de Colorado, a DX Florence, conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas y considerada la prisión más segura de Estados Unidos. Su condena. Es un gran triunfo para el gobierno estadounidense, que nunca consiguió extraditar y juzgar a Escobar, el exjefe del cártel de Medellín que murió en una operación policial en 1993. El Chapo pagó soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto. Testigo, testigo sin embargo, pese a la captura y condena del Chapo, el cartel de Sinaloa sigue en pie, su coacusado. Ismael, mayo, zambada continúa prófugo y la violencia del narcotráfico no ceja en México, que tuvo un récord de 33.341. Homicidios dolosos el año pasado. En Estados Unidos, donde el consumo de opiáceo se ha convertido en una epidemia, las muertes por sobredosis de drogas siguen subiendo y alcanzaron un promedio de 197 al día en 2017. Alcatraz de las Montañas. Rocosas Alcatraz de las Montañas Rocosas es una de las cárceles más más seguras de EU y está diseñada a prueba de fugas, algo que frustrará los túneles del El Chapo. Hijos de El Chapo mataron al periodista Javier Valdez Damas o López. El Centro Penitenciario Federal está destinado a encarcelar a lo peor de la clase criminal, a quienes no tienen respeto por la vida humana, según The New York Times. En el lugar albergan personas que el gobierno considera enemigos del Estado. Las celdas tienen una dimensión de 12 por 7 pies, están hechas con muros gruesos de cemento y cerradas por una doble puerta metálica que impide que los reos se vean unos a otros. Hay una ventana de 4 pulgadas de ancho, un baño y ducha, así como un colchón para dormir. Algunos de los presos tienen acceso a televisión, libros y publicaciones periódicas y solo pueden salir a ejercitarse 10 horas a la semana. Sus visitas al patio al aire libre están limitadas a una jaula personal. Emma Coronel coordinó fuga de El Chapó, Damas o López. La prisión cuenta con 1.400 con puertas de acero controladas por control remoto, alambre de púas que se elevan a 12 pies de altura en la parte exterior, rayos láser, cámaras, perros guardianes, una docena de torres que se elevan por varios metros de altura con francotiradores y un sistema especial de seguridad por fuera de la cárcel. Por su extrema seguridad y la arquitectura empleada en su construcción, ningún prisionero ha logrado escapar o realizar un intento de fuga. Con información de A.E.